Este video, captado por las cámaras de seguridad de un peaje, muestra las últimas imágenes con vida de la familia Pomar. Menos de dos horas después, el matrimonio y sus dos pequeñas hijas se desvanecieron repentinamente y comenzó la investigación de uno de los casos más conocidos y más polémicos de toda la Argentina. Te invitamos a que nos acompañes a conocer los detalles. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de la familia Pomar Gabriela Villagrán nació el 6 de abril de 1974 en Pergamino, una ciudad ubicada en la región del Gran Buenos Aires, Argentina. Era hija de María Cristina Robert y aunque el nombre de su padre se desconoce, se sabe que tenían una relación muy cercana y que ella era su consentida. El padre de Gabriela se enfermó de cáncer cuando tenía alrededor de 50 años y tres años más tarde, cuando él se agravó, Gabriela supo que estaba embarazada. Para María Cristina y su esposo fue una gran noticia saber que un bebé estaba en camino. Sin embargo, él no logró conocer a su nieto porque la enfermedad lo venció antes. Y aunque la pérdida de su padre fue terrible, para Gabriela, el nacimiento de su hijo, Franco Ricabarra, representó una bendición y la llenó de esperanza. La relación con el padre de Franco no duró mucho tiempo, pero se separaron en buenos términos. Unos años más tarde, a inicios de los años 2000, Gabriela contrajo matrimonio con Fernando Pomar. Juntos formaron una familia y tuvieron dos hijas, Candelaria y Pilar. Fernando, quien era técnico químico, era descrito por la mayoría de las personas que lo conocían como un hombre reservado, de pocas palabras, cuya personalidad contrastaba con la de Gabriela, que era más simpática y extrovertida, de tal manera que se complementaban el uno al otro. La familia vivía en José Mármol, también en la región del Gran Buenos Aires, pero a cierta distancia de Pergamino, donde residían las familias de los dos. Gabriela se dedicaba a ser ama de casa, cuidando de sus hijos y del hogar, mientras que su marido trabajaba en una empresa como técnico en su especialidad. Sin embargo, en 2009, Fernando perdió su empleo, lo que los llevó a una situación financiera difícil. De hecho, se vieron obligados a poner en venta su vivienda, por la que aún estaban pagando la hipoteca. Pese a las dificultades, el padre de familia no se quedó de brazos cruzados. Decidido a seguir adelante, compró una máquina para fabricar bolsas de nylon, lo que le permitió generar ingresos mientras buscaba un nuevo empleo. Por esa razón, cuando surgió una oportunidad de una entrevista laboral como técnico químico en una reconocida empresa de biofertilizantes e insecticidas agrícolas en Pergamino, Fernando no lo pensó dos veces. Decidió aprovechar el viaje no solo para asistir a la entrevista, sino también para visitar a su suegra, quien vivía en esa misma ciudad, y compartir una comida familiar. El viernes 13 de noviembre, Gabriela habló por teléfono con su madre y le comentó las noticias de la entrevista. Inicialmente, la mujer no estaba completamente segura de si ella misma haría el viaje o si solo irían Fernando y sus dos hijas pequeñas, pero finalmente decidió que los acompañaría. Así, el sábado 14, la familia Pomar subió al auto para emprender el viaje hacia Pergamino. Pero primero tendrían que dejar a Franco, el hijo mayor de Gabriela, que en ese entonces tenía 13 años, en la casa de un amigo. El adolescente tenía un examen importante el lunes siguiente y prefirió quedarse para poder estudiar. Luego de despedirse de Franco, Gabriela, Fernando y sus dos hijas continuaron con su viaje en el Fiat de una weekend rojo de la familia. Pero lo que empezó siendo un viaje familiar, como cualquier otro, se convirtió rápidamente en una pesadilla. En la mañana del domingo, la madre de Gabriela comenzó a preocuparse. No había recibido ninguna noticia de su hija y tampoco lograba comunicarse con ella por teléfono. La familia había salido alrededor de las 7 de la tarde del sábado y el viaje no debía durar más de 4 horas. Sin embargo, la familia Pomar nunca llegó a su destino. Habían desaparecido aparentemente sin dejar rastro alguno. Tras más de 12 horas sin saber nada de la pareja y las niñas, la angustia de los familiares se convirtió en acción y denunciaron entonces la desaparición de la familia, dando inicio a una búsqueda que se transformaría en uno de los casos más impactantes y polémicos de la Argentina. Durante los primeros días de investigación, las autoridades mantuvieron un perfil bajo en el caso. Se reportó que las búsquedas abarcaron tierra, aire y agua, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Aseguraron que se estaban empleando todos los recursos posibles en los rastrillajes. Pero pese a los intensos esfuerzos, no había señales de la familia. Los días pasaban y la desesperación aumentaba, mientras el caso acaparaba cada vez más atención mediática. Finalmente, el 20 de noviembre, seis días después de la desaparición, surgieron las primeras pruebas de vida de Fernando. Imágenes de un peaje captadas alrededor de las 8 de la noche del sábado 14 de noviembre, mostraban el Fiat en el que viajaba la familia. No obstante, en esa imagen no se podía ver si Gabriela y las niñas también estaban dentro del vehículo, lo que generó múltiples hipótesis, cada una más descabellada que la otra. Pero tan solo unos días más tarde apareció una segunda imagen captada por las cámaras de seguridad de otro peaje. Esta vez, las imágenes tomadas unos 20 minutos antes de las primeras, mostraban claramente a los cuatro miembros de la familia Pumar dentro del automóvil. Esta fue la última imagen conocida de la familia con vida. Un testigo afirmó que los había visto paseando tranquilamente por un centro comercial en Amejino, cinco días después de la desaparición. Sin embargo, tras analizar esta versión, los investigadores la descartaron como falsa. También circuló el rumor de que habían viajado con su perro, un caniche toy, y que lo habían abandonado en algún momento. Pero las autoridades también desmintieron esta información. Con el paso de los días, los medios comenzaron a transmitir el caso de forma constante, enfocándose en la misteriosa ausencia de una familia entera. La cobertura mediática no solo mantuvo a la opinión pública en vilo, sino que también alimentó todo tipo de especulaciones sobre lo sucedido. Las hipótesis más populares fueron las siguientes. Primero, se dijo que habían salido del país voluntariamente. Sin embargo, se descubrió que habían dejado los documentos de las niñas y de Gabriela en casa, por lo que resultaba poco probable, ya que no podrían haber pasado por ningún control migratorio. Además, las alertas a los puestos fronterizos se emitieron días después de su desaparición, lo que disminuyó la probabilidad de que hubieran cruzado legalmente las fronteras. Finalmente, esta teoría se contradecía con las llamadas telefónicas que Gabriela había hecho a sus familiares en pergamino, poco antes de desaparecer, asegurando que ya estaban por llegar. Luego, se dijo que huyeron porque tenían deudas, basados en el hecho de que habían puesto su casa en venta debido a las dificultades económicas que enfrentaban. Fernando había perdido su trabajo en mayo y se creía que ya no podían seguir pagando las cuotas de la hipoteca. También se especuló que podrían haber contraído una deuda con alguien peligroso que los estuviera amenazando para cobrarla. Sin embargo, luego se confirmó que, a pesar de las dificultades económicas, los Pomar estaban al día con sus pagos hipotecarios. Tanto esta como la versión de que habían salido del país fueron rechazadas por familiares y amigos, quienes aseguraban que Gabriela nunca habría dejado abandonado a su hijo mayor. Para ese momento, el padre de Franco lo había ido a buscar y estaba acompañado por su familia paterna en pergamino. Todos se esforzaron por evitar que viera los canales de televisión para que no escuchara las hipótesis fantasiosas y terribles que cada día fluían sin control. Otra teoría sugería que Fernando podría haber ultimado a toda su familia y luego huir o acabar con su propia vida. También se mencionó la posibilidad de que hubiesen sido atacados por alguna expareja. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, se pensaba que los cuerpos habrían aparecido. Aunque surgió la posibilidad de posibles conflictos en el matrimonio, nada apuntaba a que llegaran a un extremo tan dramático. También surgió la hipótesis de que estuvieran retenidos contra su voluntad. Sin embargo, tras 11 días sin noticias de ellos, no había habido ninguna demanda de pago de rescate. Los medios de comunicación llegaron a especular sobre una posible conexión de Fernando con el cártel de Sinaloa en México, pero no se encontró evidencia sólida que respaldara este planteamiento. Algunos creían que la familia podría haber sido víctima de un asalto, especialmente para robarles el automóvil, un delito común en ese momento. Si este fuera el caso, el vehículo podría estar escondido en algún garaje, mientras la familia estaba retenida en contra de su voluntad o, en el peor de los casos, sin vida en algún lugar. Sin embargo, la ausencia total de testigos o evidencia generaba más preguntas que respuestas. Finalmente, la sexta hipótesis era que había ocurrido un accidente. Esta posibilidad fue la primera que las autoridades descartaron, debido a que dijeron que los intensos rastrillajes terrestres y aéreos por las rutas donde se suponía que la familia había circulado, no arrojaron ningún resultado. Mientras tanto, la justicia trabajaba sobre dos líneas de investigación, desaparición voluntaria y desaparición involuntaria. La propia fiscal a cargo del caso llegó a especular que podría tratarse de un conflicto familiar, especialmente porque, según dijo, Fernando poseía un arma de fuego que supuestamente no había sido localizada en su vivienda. También aseguró que habían cotejado todas las llamadas al 911 y no arrojaron resultados relevantes. El 24 de noviembre, 12 días después de la desaparición, la fiscal decidió que era necesario revisar las computadoras que la familia tenía en su hogar en José Mármol, con la esperanza de encontrar alguna pista. En total, la casa fue allanada cuatro veces, llevándose computadoras y dibujos de las niñas, en busca de indicios que pudieran sugerir violencia familiar o abuso. No obstante, tras la investigación, no se encontró ninguna evidencia que indicara algún conflicto interno. Al día siguiente, el operativo de búsqueda se intensificó y, para ese momento, la atención mediática ya estaba centrada de lleno en el caso, con todo el país conmocionado por la desaparición de una familia completa. La policía desplegó un enorme operativo con 150 agentes que rastrillaron minuciosamente ambos márgenes de la ruta que debieron recorrer los ocupantes del Fiat y abarcaron un trayecto de 43 kilómetros. Durante esta búsqueda, hallaron un perro muerto por un disparo que, en un principio, se creyó que podría ser el de la familia Pomar, además de algunas prendas manchadas con sangre. Sin embargo, estas pistas no llevaron a una conclusión inmediata y el misterio continuó creciendo. La pista más importante de todo el caso surgió el 27 de noviembre, cuando Casimiro Frutos, un albañil, llamó al 911. Según se reportó más adelante, el hombre viajaba en un autobús de dos pisos rumbo a Pergamino el 16 de noviembre y desde el asiento divisó un auto rojo volcado a un costado de la ruta 31. En un principio pensó que se trataba de un vehículo abandonado y no le dio demasiada importancia. Sin embargo, cuando iba de regreso, 10 días después, volvió a ver el mismo vehículo en la misma posición. Para entonces, el caso de la familia Pomar ya se había convertido en un escándalo nacional, por lo que decidió reportar lo que había visto pensando que aquel vehículo podría estar relacionado con la desaparición. Su llamada fue atendida por la dirección departamental de investigaciones de Pergamino, pero lamentablemente la denuncia de Casimiro fue desestimada. Las autoridades especularon que la ubicación mencionada no podía ser correcta, ya que, según los informes oficiales, los agentes del destacamento de Gahan ya habían recorrido ese tramo sin encontrar nada relevante. Mientras tanto, los investigadores analizaron las grabaciones de video y los mensajes de texto que la familia había enviado a sus parientes en diferentes horarios. Así, pudieron determinar que el auto de los Pomar viajaba a una velocidad lenta, alrededor de 80 kilómetros por hora. En algún tramo de la ruta se había producido la desaparición de forma misteriosa, pero no pudieron precisar exactamente cómo o dónde. Finalmente, el 8 de diciembre de 2009, un campesino que cabalgaba junto a la Ruta 31 fue el primero en descubrir lo que ni los 3.000 agentes, ni la Fiscalía, ni la exhaustiva búsqueda por aire y tierra habían logrado encontrar. Un fuerte olor putrefacto lo guió y se encontró con una escena terrible. Los cuerpos de la familia Pomar, cuya desaparición había conmocionado al país entero durante 24 días. Los encontraron en un monte a unos 40 kilómetros de su destino final en Pergamino. La familia Pomar había sufrido un fatídico accidente mientras circulaban por la ruta. El vehículo se había descontrolado, impactó en un sanjón y terminó volcado luego de dar varias vueltas. María Cristina estaba sola en su casa ese día. Llevaba casi un mes encerrada, triste y asustada. Su hijo Carlos le había quitado los cables al teléfono para que ella no tuviera que atender a personas ociosas que daban datos falsos o que llamaban para burlarse de su situación. Lo único que ella hacía era ver televisión y fue así como se enteró de que su hija y sus nietas habían fallecido. A partir de ese momento fluyó la información oficial. La policía científica confirmó las marcas de frenado en el pavimento y concluyó que los ocupantes del auto no llevaban puestos los cinturones de seguridad, lo que hizo que los cuatro pasajeros fueran despedidos del vehículo durante el vuelco. Fernando, de 40 años, sufrió una fractura de cráneo que resultó fatal de inmediato. En cuanto a las niñas de 3 y 6 años, se determinó que Pilar fue la primera en fallecer, también a causa de una fractura en el cráneo. El avanzado estado de descomposición del cuerpo de Candelaria no permitió a los peritos establecer la causa exacta de su función. Los resultados de la autopsia de Gabriela, de 35 años, produjeron un profundo dolor en sus allegados y en la ciudadanía en general. Se supo que la joven madre tuvo una larga agonía, sufrió un desgarro en el hígado, así como múltiples fracturas en el brazo derecho, la pelvis, la mandíbula y una pierna. La mayoría de las reseñas indican que falleció más de 48 horas después del accidente sin recibir auxilio. Según manifestaron los familiares, era imperdonable que la mujer permaneciera todo ese tiempo sufriendo y que la ayuda no llegara debido a la negligencia de quienes estaban a cargo de la investigación. Las autopsias confirmaron que todas las lesiones que presentaban los cuerpos eran consistentes con un accidente automovilístico y no había señales de violencia externa. Esa ruta, como tantas otras en la provincia de Buenos Aires, se encontraba en un estado deplorable, repleta de pozos que la hacían peligrosa para los conductores. Vecinos de la zona afirmaron que en ese tramo específico ya se habían registrado numerosos accidentes, asegurando que era casi intransitable. El jefe del cuartel de bomberos de Salto destacó que apenas unos meses antes de la tragedia de la familia Pomar ya se había producido otro accidente con un saldo de tres víctimas fatales en esa misma curva donde finalmente fue encontrado el Fiat Duna Rojo. A pesar de las repetidas advertencias sobre las condiciones de la carretera, no se tomaron medidas hasta después del accidente que conmocionó al país. Fue solo entonces, debido a la repercusión mediática y a la indignación pública, que decidieron reparar el peligroso tramo de la ruta. El 11 de diciembre de 2009, familiares, amigos y vecinos se reunieron para despedir a la familia Pomar en una emotiva ceremonia realizada en un cementerio privado en Pergamino. Una vez cumplidas las honras fúnebres, la indignación de la ciudadanía se manifestó por diferentes medios. Nadie se podía explicar cómo habían tardado 24 días en conseguirlos, sobre todo cuando el accidente había ocurrido en la zona que supuestamente se había revisado. 12 policías fueron sometidos a investigación disciplinaria, entre ellos aquellos que desestimaron el aviso de Casimiro ese 27 de noviembre. Sin embargo, el castigo fue casi nulo. Siete de ellos fueron exonerados y otros suspendidos por 60 días. Posteriormente, todos los agentes implicados admitieron no haber recibido capacitación adecuada para realizar rastrillajes. De los involucrados, solo tres policías con rango de teniente enfrentaron un juicio por falsificación de actas. Estos eran quienes falsamente informaron que en la curva de Plasivat no había ningún indicio de los pomar. Los oficiales habían comunicado a sus superiores que realizaron un rastrillaje exhaustivo por la ruta, indicando que no observaron huellas de frenado ni rastros de algún accidente. La falsedad de esos informes salió a la luz cuando finalmente llegaron al lugar del siniestro y había marcas que todavía eran visibles en el asfalto. Sin embargo, en mayo de 2018, la justicia de Junín absolvió a quienes mintieron. El proceso judicial continuó en el ámbito civil con la madre y el hijo de Gabriela como querellantes. La causa concluyó en octubre de 2019, cuando la justicia declaró responsable a la provincia de Buenos Aires por el mal estado de la ruta. El juez condenó al estado a compensar a la familia por los daños psicológicos y morales sufridos. Ya para ese momento, 10 años después de la tragedia que la devastó, María Cristina estaba comenzando a perder la batalla contra un cáncer que la fue consumiendo junto con la tristeza. Dijo en ese momento que se sentía defraudada porque el proceso penal no arrojó ningún resultado contra los policías negligentes y que la justicia civil se reducía a dinero y eso no le iba a devolver las vidas de sus seres queridos. Ella y Franco se daban soporte emocional, pero siempre con un tema intocable, pues su nieto no hablaba del accidente. Casi un año más tarde, en agosto de 2020, la Cámara Federal de San Martín ordenó una indemnización del 70 por ciento del monto total, equivalente a un millón 700 mil pesos argentinos, actualmente unos mil 800 dólares más intereses para Franco por la pérdida de su familia. El 30 por ciento restante de la responsabilidad del accidente se la atribuyeron al padre de familia, porque según dijeron las autoridades, uno de los neumáticos del vehículo no estaba en muy buen estado y contribuyó a que perdiera el control. Además, los cuatro ocupantes no llevaban puestos los cinturones de seguridad y por ese motivo salieron todos despedidos fuera del auto. Para ese momento, María Cristina ya había fallecido a causa del cáncer con el que estuvo batallando. Hasta sus últimos días, la mujer había exigido saber la verdad, pues afirmaba que el manejo de los hechos fue tan absurdo que ella solo podía pensar que estaban encubriendo algo. Para ella, todo había estado mezclado con la política. Esperaba que algún día apareciera un arrepentido para contar qué había pasado con la investigación y le explicara por qué los policías que iban y venían no habían visto nada si era el único monte de la ruta. En el lugar del accidente, hay cuatro cruces como recordatorio de la tragedia. Este lamentable caso quedó marcado en la historia argentina como una muestra de lo que no se debe hacer durante una investigación. A pesar de las diversas hipótesis, la realidad fue la más simple de todas. Un accidente causado por una carretera descuidada. En cuanto a Franco, el único de la familia que se salvó por no subirse al auto ese día, se supo que desde el momento de la desaparición se quedó en pergamino con su padre y aunque al crecer estudiaba en Buenos Aires y tenía que viajar todos los días de la provincia a la capital, nunca usaba la ruta 31. Anteriormente, su familia evitaba llevarlo por allí para no causarle más dolor y cuando ya estuvo en edad de conducir, eligió tomar otros caminos, nunca ese que le robó a su madre y a sus hermanas. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.